Bienvenidos a un vídeo más del canal Real Madrid FEM. Vamos a hablar del partido Real Madrid 2, Granadilla 0. Un importante partido que había que ganar, era prácticamente una final. Minuto 28, un gol de Rocío en una jugada a balón parado, viniendo de un córner. Cabezazo de Rocío y minuto 86, gol de Maite Oroz, un golazo. Pero podéis verlo en el resumen, un golazo que dio tranquilidad en el resultado. Bueno, un muy buen partido. Hacía tiempo que estábamos diciendo que lo mejor que estaba teniendo el Real Madrid eran los resultados, que el juego era un tanto espeso, pero que se estaba convirtiendo en un equipo muy rocoso, muy fiable. Y ayer no solamente fue rocoso fiable, sino que además hubo momentos de buen fútbol. Sospecho, tal vez, a lo mejor, es porque ha habido siete días para preparar este partido y el partido que había en medio, que era el del Levante de Copa, se suspendió y se ha podido estar trabajando durante toda la semana el partido del Granadilla. Ya digo, a buenos minutos por parte del Real Madrid, Toril salió con una formación en 1-4-4-2, concretamente misa en portería, lateral para Kenty y Svaba, que se ha hecho con el lateral izquierdo. Por cierto, muy buen partido, a mí me gustó mucho Svaba, creo que a nivel defensivo aportó grandes cosas y también aportó muy buenos minutos para la salida del balón, ya que el Granadilla estuvo haciendo presión muy alta y fue una pieza bastante importante para esa salida de balón. centrales Ivana y Rocío, centro del campo para Teresa y Zornoza, en las salas Moller y Atenea, que en principio Atenea empezó en la izquierda, Moller en la derecha, pero hubo intercambio de posiciones, allá por el minuto 20 aproximadamente, luego volvieron otra vez, allá por el minuto 35 aproximadamente, volvieron a sus posiciones originales, luego Esther como segunda delantera y Naikari en punta, como referencia de ataque, para sostener el balón y fijar centrales. El Granadilla que propuso un partido intenso, propuso una presión muy alta, como ya hemos dicho, el Real Madrid en línea general resolvió muy bien esa presión y fue un partido entretenido, yo creo que entretenido para el espectador, entretenido por ciertas soluciones por parte del Real Madrid. Ya digo, a mí me gustó mucho el partido de Svaba porque tenía su par, era una jugadora muy rápida y resolvió muy bien esa situación. Me estoy acordando de una jugada concreta que fue un contragolpe del Granadilla y que se tuvo que medir en principio en velocidad, lo que ocurre es que cortó muy bien la trayectoria a la jugadora, es cierto que a lo mejor luego cuando la jugadora entró en el área, la jugadora del Granadilla, que no recuerdo muy bien su nombre, no recuerdo su nombre, entró en el área, la verdad es que la defensa en el área pudo mejorarse, pero bueno, en líneas generales me gustó el partido de Svaba y me gustó el partido de Tere, bueno, el Zornoza que vamos a hablar, ¿no? En general, muy buen partido de todos. Misa haciendo labores de Líbero, esta vez sin complicarse en exceso con el balón, en fin, creo que un partido exigido, exigente y solucionado con cierta solvencia, ¿no? Toril hizo cambios y bueno, alguno que fue, que me gustó bastante, ¿no? En el minuto 69 entró Olga y también entró Maite Oroz en esa ventana de sustitución salieron Naikari y Moller ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, Moller del 11 titular yo creo que fue la que más flojito estuvo y mira que Moller a mí es una jugadora que me gusta pero últimamente, ya lo venimos diciendo toma ciertas decisiones un tanto incorrectas no sé, creo que está teniendo algún tipo de valle en su juego y bueno, que estas cosas pasen a lo largo de la temporada no pasa nada Olga le dio cierta mordiente, cierta velocidad y es buena noticia que Olga... Olga esté ¿Qué más? Atenea y... y Rocío salieron ya en el minuto... bueno, Atenea en el 87, perdón salió Carla Camacho y salió Rocío y entró Peter aquí fue... cromo por cromo ¿Vale? Bueno me estoy dando cuenta que no os he dicho por quién salió bueno, salió Esther en el 91 y entró Paula Partido fijaros salió Carla Camacho y salió Paula Partido estábamos hablando de que si Toril no confía en la cantera bueno, en esta ocasión salieron tanto Carla como Paula bueno, fueron unos minutos minutos de rodaje si es verdad que Carla Camacho pues no tuvo mucho tiempo para demostrar cosas tuvo una falta lateral que... yo creo que es producto de su edad y la fogosidad de la edad es una falta que no debió cometerse nunca porque generó una ocasión de peligro en los últimos minutos totalmente innecesaria pero es una muy buena noticia que vaya saliendo la gente de la cantera por cierto, un Real Madrid B que ya hablaremos del... ganó con solvencia aunque estas dos jugadoras tanto Carla como Paula estaban en el... en el A es bueno que tengan esos minutos es bueno que tengan recorrido yo espero que... que bueno, me haya estas salas yo me gustaría verla durante este mes de marzo por lo menos unos minutos y... y... ¿qué más? pues que dependemos de nosotras mismas tenemos pendiente el partido del Rayo Vallecano que no está... no tiene fecha confirmada si ganamos ese partido quedamos terceras hay que recordar que ya se han devuelto los puntos perdidos a esos dos equipos que no tuvieron el parche de la Real Federación Española de Fútbol ya hice dos vídeos en su momento acerca del asunto y diciendo lo que pensaba mmm... se les han devuelto los puntos yo creo que es un problema más político que... que otra cosa bueno el caso es que la Real Sociedad está a... a dos partidos ganados de quedarse con la segunda plaza nosotros tenemos que luchar por la tercera ya digo dependemos de nosotras mismas si ganamos el Rayo adelantamos a nuestros rivales y conseguimos esa tercera plaza creo que es viable ganar todos los partidos que nos quedan de hecho el calendario creo que ahora mismo nos favorece el partido más complicado que podemos tener es el próximo partido de liga que es contra el Levante precisamente en casa curiosamente creo que el calendario nos es más complicado en casa que fuera y eso nos beneficia ser terceras recordemos significa jugar una ronda más de Champions pero la segunda plaza es complicada la Real tiene que pinchar mucho y nosotros ganar yo creo que ganar nosotros vamos a estamos en condiciones de ganar yo no sé si la Real ya está en condiciones de perder lo iremos viendo de todas maneras ya digo que hay que ir poquito a poquito porque todavía no se ha hecho nada la semana que viene como decimos partido complicado contra el Levante que también hay que ganar es que hay que ganarlo todo entre medias partido de Champions contra el Barcelona veremos veremos como plantea ese partido en fin veremos veremos la convocatoria y veremos como lo plantea pero el partido complicado el partido en el que nos tenemos que focalizar repito que es el del Levante en fin creo que buenas noticias en general para el equipo creo que necesitamos un partido como como este del Granadilla y que esa plaza de Champions ese objetivo está está en nuestras manos no tenemos que despistarnos porque lo más difícil está hecho y ahora lo que hay que hacer es rematarlo muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por vuestro tiempo y a la Madrid y finalmente ganamos 2-0 vamos a ver